¡Suscríbete! Bien picado, para que después no pueda hacerme daño Fue en el verano del 93 Fue en el verano del 93 Todo anunciaba que iba a estar muy bien Concierto en la casa ocupada Con los 37 nos anda nada Con los 37 nos anda nada Y así, yo te conocí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!